Oficialmente han dado inicio las fiestas patrias y con ellas una diversidad de platillos que uno puede degustar. Doña Martita Reyes se dedica al negocio de la cocina económica y si de por sí su menú es variado, en estas fechas lo es aún más. He preparado la lengua guisada, el homo relleno, el chile relleno, la champaña, el cochito, el cochito en salsa verde, caldo de res, caldo de albóndiga, caldo de patata con pancha, caldo de pollo, pollo guisado, pollo de mol. Asegura que sus precios son fijos, cualquier guisado cuesta 70 pesos y que por la situación actual se le dificulta bajar los precios. Ahorita todo está caro, sino ahorita no se puede dar más barato. Todo lo da igual, es el mismo precio. Para quienes se deciden por algo más sencillo de preparar, algunos prefieren los cortes para azar. A veces piden para azar, normalmente la gente viene a buscar un cernita para azar, para pasarla en familia. Por ejemplo, el cirloncito, un surrasquito con gordito para azar. A veces se les antoja una barbacoa, pues también ya le damos una barbacanita para agua, especialmente para la barbacoa. Eso sí, prometen que los precios no aumentarán. No, no se mantiene igual, el precio está en 180, 170, varía el tipo de corte o algo, pero normalmente está en 170 el kilo de carne. Y si usted pretende festejar con un tequila o varias cervecitas, tome en cuenta los precios que se ofertan en las licorerías. Y para el descrude, doña Martita insiste que para estas fechas, lo ideal es preparar un rico pozole. El pozole, ¿por qué? Cuéntenme usted. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.